no 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 que bueno ya estamos en vivo por ahí este buenas noches buenas noches es el gaming de chill master estamos en un nuevo episodio de micro talks temporada 2 justo justito justito que asome la cara julio que ya viene por ahí porque yo no sé cuándo se empezó a hacer ese desvergue del vergo de memes yo tengo dos años lo que tiene la pandemia está de estar jodiendo si es cierto desde la pandemia bueno y bienvenido juan cómo estamos john qué tal qué tal este dos semanas de de chill antes de empezar nuevamente eliatus eliatus cabal el viernes pasado estuvo así algo aburridón estuve un poquito de aburridón pero ahí pues toda semana averguiada porque bueno mejor que no haya habido porque estaba de emergencia en el equipo de trabajo o sea yo me quedo toda la noche y el come especias que están en la india pues no trabaja viernes para el sábado y sábado para domingo así que te tocó y porque hay en la hay en el allá donde en la zona donde yo trabajo puta se usó una tormenta paloma hizo mierda como siete compañías porque apagó casi todos apagones de cinco mil personas siete mil personas es por zona es muy entretenido si no oye espérate eso fue una noche en la madrugada fue una tras otra una dos tres de la mañana despertándome eso mierda pero de ahí tu vergon y vos qué tal tranquilo men este vamos a pintar aquí el merch mira lo fuiste a comprar en caldor simón simón lo hicimos ahí de long live the patriarch gaming the chill master el el día del patriarcado duras y yo me compré dos nuevas espérame te la puedo enseñar pero dale dale donde están porque las dejé a mi mamá y mamá me dijo ya te la voy a poner y mamá como todo lo pone según como ella cree todo va todo tiene su lugar pues sí pero bueno estamos aquí empezando terminando junio el mes del padre el mes del maestro estamos empezando a vísperas de empezar ahí julito así que a ver qué se nos viene un holiday y sacado de la manga día festivo así que a ver qué onda por ahí está escribiendo ever que se nos va a unir a unos 10 minutos está terminando de sacar los bolos ahí del bar así que cuidado mongo que te van a sacar ahí por cualquier cosa hasta ahora ya deja que salga ever del del trabajo no no le estés acaparando ahí y pues sí así que tenemos tenemos la tacita de él long live the picture por ahí está gaming the chill master y con todo el patriarca el gran patriarca caballeros del zodiaco me estaba acordando yo que aquí en merlio antes había unos cines el cine merlio no sé si ya más de alguno se ha de acordar por ahí vamos a hacer vamos a hacer ahí creo que fue de mis primeras mis primeros recuerdos dentro de una sala de cine viendo precisamente caballeros del zodiaco cuando salió la movie su vergüenza su vergüenza así que bueno vamos a darle chancecito a yo que ahorita le atarde dando vuelta a la a la a la ropa y como se la dejó guardar a la mamá tengo la camisa también cabalito con ese con ese mismo diseño con el el logo de Gaming Dead Chill Master y quiero mandar a hacer otras a ver si se apuntan ahí yo dejaría el diseño en Cardboard y ahí el que quiera puede pasar a traer, pero estoy pensando en hacer unas de Mitrotox pero hablando del proyecto de Ciudad Varón entonces creo que va a estar vergona va a estar vergona, ya voy a empezar a trabajar el diseño, pero esa va a ser mi próxima creación ahorita simplemente celebrándole aquí al patriarca ¿qué pasó? ¿dejara de ser minana? ¿la encontraste? ¿a dónde? en la ropa sucia que está recién lista para lavar pues si es que no podés solo ponerte las mierdas tenés que lavarlas primero cabal, a por mochar vamos a ver espérate vamos a espérate que no veas no se ve el logo espérate que gris y ese de qué de qué juego este es Ace Combat 3 este es Ace Combat 3 el Comando Fénix y este es Ace Combat 5 The On Sun War la vergona si la vi la vi por ahí si esos juegos para mí marcaron desde Playstation 1 el Ace Combat 1 mera verga mera verga qué juegazo está bien está bien de qué estabas hablando no hombre estaba ahí mostrando la la tacita yo creo que la cagué porque la mandé a hacer mágica no está buena está vergona pero para que quedara siempre el logo hubiera sido bueno pero vea ese que tenés es Saga ese Saga si tiene que ser Saga no es que si me voy a hacer una me voy a hacer una con Hakurei con Hakurei o con Altar de cómo se llama de Los Canvas los de Los Canvas porque son dos en Los Canvas son dos son dos son dos papas Seichi Hakurei le dicen Grand Pop en inglés pero yo con el con el que me quedé yo fue con el Grand Patriarca así le decían en español sí pero fíjate que cuando seguís la cómo se llama la cronología de Saint Seiya hay una que tenés que darte cuenta que hay que hacerse una también del Patriarca con el casco pero como Sion de Aries como Sion de Aries que es el que estaba antes que lo matara Saga cabal 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 imagínate cuántos años habría tenido en ese momento más de 200 más de 200 como aprendió la técnica de Doku también es que el manga de Los Canvas es vergonísimo más el manga cómo termina y todo cómo la Sasha les dice vaya a ser yo ya no puedo seguir en la tierra con ustedes porque Hades está jodiendo entonces tengo que quedarme yo en los delicios pero les dejo esto esto y esto no les voy a expolear y Tegma se tiene que ir conmigo que es el y les deja esto esto y esto puta ahí vienen los spin-offs que son bien vergones también vergón vos viste la live action si me gustó que tal estuvo bien buenísima o sea no es para es una sentada sentada que vergón la voy a ver fue un mentretudo no fue un Samurai X Tokio no 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 jamás 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 hasta la fecha no ha habido una un anime mejor representado que las de Kenshin que es Samurai X si ya viste el trailer el remake de One Piece de One Piece si fíjate que no se ve mal se ve loco en la de Samurai X el que salió del hermano de la Tomoe es Zoro ah entonces ya 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 lo vimos ya lo vimos antes dándose verga al hijo de puta ahí con con la mar así que va a estar va a estar interesante esa serie a ver puta más que el el autor de 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 One Piece ha estado zampado en esa mierda que joda si que no va a salir ni mierda a menos que el diga pues está bueno me parece bien que no se caen que no se caen mira yo te voy a decir una cosa de los animes Masterpiece que han habido completados no vamos a hablar de los que les falta todavía One Piece es vergón pero no lo vamos no lo vamos no lo vamos a contar Versed no lo vamos a contar porque no lo han terminado pero va por ejemplo Full Metal que me está en culo a vos Full Metal el brother los dos el brother el primero el primero lo que pasa es que el en anime estuvo vergón porque les tocó sacarse del culo el final de la historia porque no lo había terminado la verdad entonces pero cuando vi el brother también estuvo vergo estuvo vergo me llegaron los dos amigo brother te lo juro bueno pues tan empilante que mi hija Daniela se empiló viéndole el enculú un vergo y puta el final y todo más que el de vergue el de los de los de la alcaestría contra la alquimia de Amestria puta un grande vergue o sea la fumada era un gran desvergue porque entre comillas la 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 alquimia que tenían en la ciudad del este todo ese desvergue prácticamente era prestada cabrón cabal correcto era prestada de todas las demás de todos los demás reinos si al final yo me acuerdo que lo lo leí primero en el manga eso sí te iba a preguntar después de terminé el manga terminé de ver después de que terminé de ver el anime y de ahí fue porque me quedé picado puta y como habrá sido en el manga entonces me fui a leer todo el puto manga de ahí cuando salió brother jura esa mierda fue como que oh que vergón quedó otro vergón que fue así bien hecho fue Gantz de Gantz he visto poco pero también vi una live action que le hicieron buena estuvo estuvo vergona puta esa mierda es tridarks si es vergona es vergona gory bien gory león puta si que buena que buenísima los de otros que estén terminados que han hecho Helsing el Helsing tiene su cartoon bien hecho y Helsing son dos para mí hay dos dos corrientes está Helsing Ultimate que es la que hemos visto toda la sangrienta que le omitieron todos los sangrientos de manga porque esa sí me pasó lo mismo que vos la leí primero en manga y después vi el anime y el anime que se sacaron del culo el vampiro culero que lo deja estancado con la pistola de Winchester ese es todo bueno me llegó incógnito se llamaba el hijo puta pero el de verga el final que se dan verga Alemania los católicos y Helsing en Londres en Londres cuando cuando salió el hijo puta que era hombre lobo tal bien que se dio verga con la Verónica bueno el otro en medida que no le cortaron hasta sale cuando los cabrones de los soldados alemanes empiezan a comerse a los niños en las calles que dejan en los ríos de sangre los bebés y los católicos en los helicópteros con el vergo de bazooka volando verga el Schrödinger que era la llave de todo amigo cuando el tripestaque el hijo puta que consume a Lucard se queda con él si es parte de él es suyo cuando empieza a quedar a la mínima y queda solo como el conde cuando tenía siglos creo que dice el hijo puta de no estar en esta forma cabal y en todo el vacil por eso me llegó esta movie que hicieron hace poco la de Drácula on Toad bueno ya tiene varios años pero no le gustó la Mara no le gustó y es y es como se llama como se llama no era Cal Urban era el otro chavo no hombre el que sale en en el Señor de los Anillos pero en el Hope el que es el que es el que está en la barca el que era el descendiente de los de los esa película es vergona me llega pero la Mara no le gustó lo que pasa es que se alejan o sea obviamente siempre fantasioso esa mierda y Bram Stoker no es fantasioso pues pues si pero a mi me gustó porque habla un poquito de quien era Vlad Tepes vea y vos sabes que si vos puta tenía complejo de jardineros lo único que sembraba cerotes vea en vez de deberíamos de hacer eso con un montón de concenteros pero bueno ya teníamos unos cuantos episodios que no salían esos comentarios pero tenés dos semanas de no hacerlo pero no te acordás está bien está bien hay poco vi un par de basuras ahí en Converge que ganas ganas de bajarme del buce a estrangularlo y volverme a subir me dieron relájate más te amargas vos que la gente no no podría te lo juro lo veo en la calle y les paso encima con la piocha y encuentro una y no con las manos para eso me dio dos para eso te dio ese tamaño gobersec claro quiero ver que otra buena que hemos visto así completa mi querido chinoastro quiero ver yo vi Inuyasha Inuyasha creo que no lo vi completo pero sé que está terminado Shaman King Shaman King Paloma es más cabrón para decirte que parte de la persona de Chill Master viene de ese manga que vergüenza porque el propósito de Leo Sakura no era ser el 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 como se llama el Shaman King el quería ser el Shaman King porque siendo el Shaman King podía vivir su su meta de la vida que era pasar chill cabrón usted vive tranquilo abuelo que hice pues Dugi estamos estamos ¿qué dice? ¿qué dice? aquí ahí está ahí está qué bueno yo lo escuché que estaba hablando de Shaman King ahí y sí sí este sí y ese es otro que también les tocó sacarse del culo el ending lo vimos aquí ajá que fue el que pasaban en el 2 creo que lo pasaban en el hijo de puta 12 en el 12 la cosa es que esa otra de las mierdas que no me quedé contento con ese ese final no fue a Sampara leer el manga y en el manga es bien vergón porque al final vea el el hijo de puta del del how queda como Shaman King y cuando tiene el hijo el hijo se le aparece al hijo y gran pasión que tiene con el tío el hijo de puta no si es vergón Shaman King es vergona vergonísima si aquí lo que pasa es que aquí no la terminaron nunca nunca le vimos el final tal cual otra serie es vergona que era Space Odyssey la que daban en el 12 aquí le decían la nave espacial o la nave de super estrella no sé qué se llamaba la daban justo antes de Shaman King vergona vergona la taza ¿ya vio ahí Dougie? ¿qué es lo que pasa? hola hey esta vergona ahí el mero Arles ahí esta vez pero a ver porque en realidad no era Arles sino que era Shion no era Saga era Saga esa era Saga la contraparte la parte más linda era Arles de Saga del Vergasa no se habían sacado del culo todavía acá no no se habían sacado todavía no habían inventado la 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 de 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 Odín Asgard 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 lo que pasa es que hicieron Asgard para poder Aguant porque Kurumada se había trazado entonces tuvieron que hacer la de Asgard para que él pudiera hacer la de Poseidón ese fue relleno entonces fue un relleno pero pero fue un buen relleno porque la verdad que es Asgard Asgard y Poseidón son rellenos de sencilla que Kurumada los agarró y dijo ah hagamos los canons y fue que lo subió en la saga de 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 esa sí es que está que que Lucifer tiene a Hades a la Aries y a Abel entonces ya son las últimas tres obras ah ok ok es decir yo a veces las he visto eh que no sale porque vi un meme que te dice y como sabes tanto de religión como sabes tanto de 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 mitología griega de puta castor castor para el tenga el tenga el tenga de de sensei y envergón y está sacadísimo de las nalgas completamente la abertura del cielo que pelean contra Polo ajá la película fue esa película tú en la que fue a ver de chiquito totalmente sacada del culo de Kurumada sí lo que pasé que era como para el inicio de la de la de la supuestamente la saga de de Zeus pero al final todo se cayó ahí todo se derrumbó y ha quedado en el limbo y de ahí salieron las cosas de Omega Next Dimension no hay que no hay que no hay que no hay que Next Dimension supuestamente la continuidad de 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 ya ajá mira canon no eso no lo he visto yo no ni pero pero yo quisiera ver que terminarán de animar en los campos puta no se mueren en el cerote es que el problema está que nosotros en América si aceptamos a los campos allá no en Japón no ajá sí porque el manga el manga está bien yo hace años lo leí soy honesto pues yo también ajá y puta y ahí los caballeros de oro y si mira de verdad que son los doce el de Tauro de lo primero que vi el de Tauro cuando se da verga el de Tauro queda parado el señor Rasgado Sama Asgard se llama ahí pero con H Asgardo Asgardo ajá y es el caballero de Tauro el hijo puta lo llevan a matar docerotes y lo dejan sordo y lo dejan todo herido y el hijo puta así inconsciente agarra el hijo puta de la cabeza y le hace supernova titánica y lo hace supernova titánica lo manda pero Neptuno y ahí se muere el hijo puta y la verdad que como te digo por lo que se ve todos caballeros de oro todos son mirada para mí signo de ahí Pisces polla alfa vica para mí alfa vica perdón el primero mi respeto es que mirad los doce se dan verga por igual cuando lees el manga o sea te das cuenta se muere el vafica se da verga a Tauro se da verga a Doko se da verga a Shon porque Shon queda en el final dando ese verga con el maestro contra Hypnos ahí termina los tambas de caricatura que lo capturan a Hypnos ahí termina si también el caverno se destruye a Tannatos que lo dejan que lo dejan si le dicen y con esa misma otra armadura de plata que tiene se la manda a Hakure para que pelee con Shon y Yushu y pelean los tres contra Hypnos y el maestro de Shon que es Hakure atrapa al cabrón de Hypnos en la cajita por eso es que Hades en el tiempo de nosotros la Pandora lo saca porque el sello ya está muy viejo y por eso se le dan los dos cerotes y empieza la guerra santa del tiempo de la Atena y en el Long Canvas en el Long Canvas perdón ahí te sale porque tiene Shaka de Virgo tiene el Rosario para de las de las 118 108 108 108 estrellas de la violencia cabal y ahí sale que porque como se llama Asmita de Virgo da su vida para poder ocupar los frutos del árbol que está en el en el inframundo para poder hacer las cuencas y poder capturar las armas de cada una de las tres malinas no es pelado es pelado y los Spick Ops también bien vergones bien vergones de los caballeros dorados yo siempre había dicho que el más paloma era este 0-3 Shaka de Virgo hay otros más palomáticos por lo menos en los cambas los 12 se dan verga por igual si si ya vino ya vino el estadio de ver a la selecta si disculpen 0-0 0-0 que decepcionante el de jugar contra momias porque ellos de puta de Costa Rica eran unos muertos todos jugamos como nunca y el mismo resultado no le puede pedir no le puede pedir que el cucha coma margarita si está acostumbrado a comer otra cosa que no vamos a mencionar como está maitros tranquilo aquí estamos geeking out hoy si nos hemos tirado a puro anime aquí es julio ya llegó julio ya llegó julio ya llegó julio ya llegó julio aquí por ahí lo vi que lo cuentan maestro de sabiduría yo ya tengo listos los memes para todos los 31 días 31 días de julio que ever pasó algunos nos vamos se sacan unas mierdas tan tan rebuscadas se viene julio se viene julio hay una hay una cuenta en twitter que se llama memes de julio ok esa es una hay como 7 memes de julio 1 memes de julio ahora memes de julio de todo el mes todo el mes de julio yo creo que las dos épocas del año que más esperan hay una no me acuerdo si es esa pasa todo el año todo el año poniendo memes de julio ajá yo creo que de las dos épocas del año que esperan para poner memes es la de julio y navidad con la de marco antonio solís ya mero ya ahorita ya mero o sea la marco antonio solís empieza a poner desde desde octubre después de ay 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 hasta nos está agarrando la tarde en junio va pero pasan los daily ahí los vamos a subir en la página los de julio yo tengo todos los daily yo los voy a poner ahí me ponen en priority ahí los van a ver va 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 el de mañana te vas a acabar de la risa el de mañana ya he visto uno que sale literal el 1 de julio el 1 de julio también el 1 de julio y sale el hijo como se llama el cuando uno le dice aquí con el 1 de julio y sale el hijo para mi el clásico para mi el clásico es el 4 de julio que sale haciendo el 4 el hijo puta el clásico es el 6 de julio el hijo puta de pilsen con el 6 ajá también y ahí el 12 y ahí el 24 pero es lo que le estábamos hablando temprano el 31 sale jugando el 31 el hijo de puta que puta de donde culo se le ocurrió a la gente de repente ya viene julio ahí por eso por eso por decir eso ahí viene julio ajá como te dije la mierda empezó desde la desde la pandemia que el estar encerrado empezó a hacer la joderera de ahí viene julio ya viene julio yo creo que fue por la por la mierda de que ya van a levantar las como se llama las cuarentenas y todo eso ya viene julio pero viene pesado julio puta el hijo puta todo melenudo roguero tu madre si por la mierda julio viene pesado se nos va julio y lo ponen todo hecho viejito hecho mierda así se nos va julio pasó volando y lo ponen en un avión yo hoy vi uno que decía el primero de julio y está julio en una cama con una chair del primero de julio el primero vea se vino se vino julio ese es otro que está así con la cara ajá así está acabando julio se vino julio y no viste el que me pasó michera pues la una mi amiga que se llama tandamari cagada de la risa que dice la mierda julio viene con sorpresa con una sorpresita y digo puta se cago puta qué puta madre qué puta amara está loca definitivamente mira yo te voy a decir una cosa los memes lejos de yo no sé porque hay gente que se incomoda por los memes pero hay gente que agarra clavazón como siempre vos crees que ese hijoputa no se caga de la risa decir todo el mes voy a hacer tendencia bajas una canción tienes, se la voy a pasar en el chat el hijoputa ya sabe este mes no me van a destrozar me van a levantar me van a sacar de donde estaba guardado vos crees que ese hijoputa no le sube regalías y mierdas así solo en Spotify cabrón te imaginas imagínate un bicho un bicho milenial que no sepa quién es Julio Iglesias bueno que pedos con los memes de Julio dedicado a Julio Iglesias ¿quién puta es Julio Iglesias? esa es la primera pregunta ¿quién es Julio Iglesias? porque lo cojo y empezan a tocar y entonces vas a Spotify a escuchar aunque sea con que con que habrá Spotify y toques la primera canción que si vos putas te tienes regalías y no solo es Spotify lo buscan en YouTube lo buscan en Google en Google en Google en Google todo eso todo eso todo eso todo eso pero entonces ¿vos crees que va a molestar? no hombre está feliz cargado de la risa porque toda la gente lo empieza a buscar es como la Mariah Carey ella sabe que después de Thanksgiving es ella hola Mariah Carey si ah si Michael Bulee Luis Miguel mira y allá vos no tenés idea de aquí como Buleean a la Mariah Carey pero le vale a ver pues si pues si oíme esa vieja con esa canción de navidad tiene resuelta la vida ella sus hijos y sus nietos todo con la canción de navidad esa vieja tiene esa vieja tiene resuelta la vida todas las regalías que entre entre Thanksgiving a fin de año esa madre pero en todos lados en todos lados es que eso es el negocio de esa Mariah mira cuando yo quería cerrar el bar ahí donde estaba trabajando antes voy a ser honesto yo yo les ponía eso yo les ponía puta no tienes a mierda tampoco este Pelé hasta aquí se siente el tufo al trompechucho yo mandé a pedir a esa trompechucho pero sí pica sí pica pero no 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 pero no es así como que ah no esa mierda es químico un vergo de químico puro químico hasta deja la línea roja el trompechucho hasta deja la línea roja en el envase como lo estás con chile de verdad baja íntegro y sube íntegro y queda limpio te lo digo entra y sale íntegro pica dos veces chile campana pues sí qué requerica esa era otra mierda esa era otra mierda cuando estaba dicho que nos daban una su paginita de todos los tipos de pendejos que el 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 campana que que es tan pero tan 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 pendejo florescente ese quiere decir es el más común el florescente en todos lados brilla de pendejo brilla de pendejo el orgulloso mira no se lo podía edulaje un niño edulaje un niño no me lo jodas el pendejo consciente el que sabe el que sabe el pendejo y el pendejo de sangre real cuál es un soberano pendejo no el que es hijo y nieto de un pendejo tercera tercera generación el pendejo de sangre real sangre real me gusta el pendejo de abolengo el telescópico y el que tenemos de presidente que es el pendejo demagogo vea vea ayer ayer tuve una investigar hoy te gustó el tweet que puse hacele huevos no te gustó te gustó como te quemó Jim vea y esa es un bot es un bot le pones rosquim 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 te pone una pendejada pero quemándote completamente toral y roasted viejo yo dale 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 te iba a contar antes que se me olvide hablando de tu presidente ay no ayer tuve una plática con unos amigos que están uno en barcelona uno en houston y uno en suecia y hablaban de los juegos centroamericanos y del caribe que no se que los intramuros del salvador entonces le digo yo ah no bonito el show bonito todo bonito hay estadios con kiss cam le digo yo que en el futuro van a servir para para ver los los pegueros de la alianza le digo para estar buscando quien está robando le digo para no va a servir a la mierda le digo pero te voy a decir una cosa es el trasfondo es que bonito el espectáculo yo no sé si fue en el en el 94 o en el 95 por ahí en el 93 fueron te acordás el salvador tal vez habrán bailado el carbonero pero un chingo de medallas las llevaban ahora el deporte el salvador está o sea el espectáculo pan y circo bonito pero en el deporte en que hemos ganado a los cuetazos ajá eso es todo vergo a los cuetazos y a la otra surfando marica que la mara que pasa en motándose en la playa y los los a huevos los tiradoras de San Jacinto con mucho orgullo San Jacinto mi barrio representando representando mi barrio ha representado tan bien que tenemos el mejor tirador de Centroamérica y del Caribe cabrón o sea si juputa vivió las balas de verdad ese sabe en la universidad si y entonces yo le digo pero el trasfondo si está con belloso andaba el hijoputa ya la inauguración la inauguración está bonita con marshmallow o como se llame el culero pero el trasfondo del deporte nacional ni te voy a hablar del fútbol te voy a hablar de las otras categorías antes éramos buenos para el boxeo cabrón el boxeo a nivel centroamericano eran salvadoreños contra nicaragüenses punto ¿sí? ¿sí? sí nicaragüenses salvadoreños los nicaragüenses salvadoreños el taekwondo el karate jiu-jitsu cualquier mierda que era dar los vergasos siempre el salvador no te digo que éramos campeones pues pero 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 llegábamos a terceros en algunos lugares o a a semifinales que se yo pero pero ahora todos estos deportes pero quizás es por la misma tipo generación o sea ahorita estos bichos no quieren nada no quieren ningún tipo de deporte así y prefieren mejor el cualquier tipo de cosas así a de verdad como te digo este que quería boxear lo hacía porque tenía una necesidad y también porque quería representar y tener orgullo para su país y para él mismo pero ahora no ahora para qué me voy a me va a doler que me pegue este o sea tampoco pero eso así dulas ahora no cremos que dice la colocha ahí estoy papirrin hola colocho que querés que sea yo es una es una es una es una es una combinación de una combinación de muchos factores voy a agarrar parte de lo que dijo Eber y voy a unirlo con lo que decís vos no me voy a tardar más de tres minutos agarrando lo que dice lo que dice Eber en el 94 en el 95 perdón que fueron los centroamericanos que los hizo el doctor Héctor Silva que en paz descanse que arregló todos los parques de El Salvador y arregló todas las mierdas con el piso de la alcaldía y nadie le dio pero ni un 5 porque nadie los hizo así él los hizo esas como dice Eber había gente y como lo que dice Edur había gente comprometida con el deporte había gente que estaba haciendo deporte que iba al indes a hacer deporte había gente de deporte nuestra selección de basquetbol nunca ha sido buena porque no tenemos gente alta y la gente alta que estamos ya estamos bien o ya no tenemos rodillas o ya no queremos jugar la de fútbol todos sabemos el mal que padecen pero los bichos jugaban bien en la sub-20 de esos tiempos o en la sub-17 no me voy a largar miraba que echaban verga pero pero que pasa conforme los gobiernos fueron pasando para el doctor Silva dejó bien hecho el indes arregló el gimnasio la olfín Pineda arregló el pro blanca hicieron la bioolímpica allá por donde el punto de la una por donde el diablo perdió la moto exacto la bioolímpica huevo estoy hablando que eso fue el 95 yo me gradué en el 97 yo hice horas sociales en el 95 porque yo atendí esos juegos debido a que andaba de decán no les voy a entrar en detalles porque era un bicho cagado en esos tiempos se vale cabrón se vale como yo trabajando en la feria yo me eché todo ese todo ese vacil Maitro les digo honestamente las dominicanas que juegan voleibol una pierna es del tamaño de Douglas así se los digo una pierna una dominicana de una pero teníamos competidores no se abuevaban no le tenían miedo retomando el tema de que se me acabe el tiempo cuando pasó esa transición los gobiernos fueron ignorando el deporte y se fueron enfocando en cosas que nada que ver no vienen al caso porque ya todos sabemos los males de los gobiernos anteriores y el presente que pasa el deportista en Estados Unidos como hablamos la vez pasada con aquel borracho que trae el amigo del 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 chill master allá te dan tu conflakes en la mañana tu cena en la tarde en el mediodía tu almuerzo y tu cena y te preparan tu comida y te hacen tu guía y tenés preparadores en las casuelas tenés ojeadores que llegan a verte aquí el deportista salvadoreño no trabaja no se harta lo que dice Josué ahí ve teníamos selecta buena pero como no les pagan ni mierda claro que iban a buscar a mañar para ganar algo es lo mismo claro es lo mismo no tiene para comer como vas a creer que yo como Juan Torres ya con un hijo o con dos hijos quiero practicar un deporte y quiero hacerme federado de boxeo si mi mujer me está diciendo puta no tenemos frijoles puta no tenemos café no tenemos pan ahí el deportista evalúa pues porque la alfa carina esta que fue a montarse al Everest como es que llegó hasta allá puta tuvo que vender su casa o la puso en remate no se que puta hizo puso la casa en alquiler no se que puta para ir a falló la primera vez la segunda vez se la pagó el gobierno pero ya tenía esta deuda cerota hipotecó la casa quizá eso es la palabra correcta allá lo que voy yo que no hay apoyo ahora vienen estos juegos y no tenés ni un cerote que pueda salirte bueno la verguía en basquetbol 23 22 a 3 ahí en el en el como se llama en la cancha de donde la pendejada de Telus 22 a 3 y 22 capote le hicieron literalmente ese deporte es un 31 es el basquetbol callejero jugar la mitad 3 contra 3 y 21 22 capote o 31 y 11 0 el primer capote ajá así jugamos nosotros pues sí pero imagínate más de 10 puntos de diferencia capote unos mexicanos que no son pero son unas unas purrunguitas a la par a la par mía y los hijos de puta le han dado ver cerdotes que dice que juegan profesional solo porque quieren oh pero mira para los juegos del 2002 creo que ese es otra ese es otra puta México trajo a Najera cabrón que no jodan México te digo porque yo fui a dejar a la jarra en aquel entonces era como el era como el el chupadero de moda the place to be the place to be ah no el place to be los rinconcitos los rinconcitos los del headquarter eran los rinconcitos eran rinconcitos el soundtrack el soundtrack era este cerrante del como se llaman los de ah freeway ese era el de donde tocaba vos no te acuerdas fuck you no entonces mira hay varios factores por ejemplo todo el vandalismo y todo todas las todas las pandillas y todo eso que hubo desgraciadamente jodió una generación porque que no practicó deporte que no que en vez de practicar deporte se fueron a a hacer mierda o sea yo entiendo todo ese todo ese como se dice todo ese fenómeno social que hubo en el país que apartó a los muchachos del deporte yo lo entiendo pero aún así yo te voy a decir una cosa por ejemplo yo yo estudié en un colegio salesiano y y yo me acuerdo que ahí te metí en el deporte a huevos y yo sé que los salesianos te meten el deporte a huevos tenés que practicar algo lo que sea lo que sea lo que sea hay clases de educación física o bueno en aquel entonces había clases de educación física que irían a correr y había clases de deporte en el año agarrabas cuatro deportes y te explicaban las reglas de cada deporte y todo mundo y todo mundo iba a fútbol pero tenías que saber las reglas y pasaba que ibas a voleibol porque a mí lo que más me gustó fue fútbol voleibol y basquetbol pero había atletismo había deportes de pista pero ellos te iban explicando cuáles eran las reglas o sea no solo te preparaban para que corrieras a los pendejos a saltar obstáculos de distancia porque te decían quiénes eran los mayores exponentes de ese deporte te ponían ajedrez te decían este cabrón es el máximo exponente tiene este récord que no sé qué o sea había todo eso y yo en eso los lugares salesianos yo puedo decir mis respetos yo creo que ese modelo nunca lo cogió nadie tal vez los maristas no sé si los maristas no sé si los marianos no sé no sé quiénes los josefinos los habrán agarrado pero antes en el colegio yo tuve la gracia o sea gracias a Dios que durante mi formación aparte de hacer deporte tiene que entenderlo y saber las reglas no es solo correr a los pendejos no es solo correr a los pendejos no es solo ah educación física ahí está la pelota juega en verote de aquí vamos a estar de ese enverga de ese enverga entonces ya eso yo no sé si ya no hay yo no sé si ya no hay muy difícil es difícil es difícil es difícil cómo explicarte quizás la verdad anemia chingó todo también hasta ahí está en el externado y ahorita sí de chiquita ya tuvo atletismo fútbol ahorita está en natación y de último le van a dar básquetbol pero también lo que sí tú puedes notar es que hay muchos bichos o yo he visto muchos que que el deporte ya no le está tomando mucho interés siempre está el hecho de fútbol verdad pero a muchos les está gustando solamente verlo pero ya no tanto practicando cuando antes yo por ejemplo en la colonia todos los días yo jugaba con los bastantes de mis amigos pues jugábamos 11 de la noche y todavía no jugaba pelota 4 de la tarde 8, 9 de la noche y después nos reuníamos a hablar de lo que habíamos jugado tomándonos una soda y planificando que íbamos a jugar mañana a apulero otra vez oíme para no ir tan lejos para no ir tan lejos cuando yo todavía estaba en la maquila esa donde todos hemos trabajado y a la cual no le voy a dar publicidad era martes viernes y sábado o sea jugábamos 3 veces a la semana me acuerdo 3 veces a la semana jugábamos o sea yo jugaba Champions y Liga y estaba gordo y me movía pues y jugaba y andaba y como ya uno ya tiene la costumbre pues uno da la costumbre y hay una entrevista que le hicieron a Pablo Aymar que es uno de los únicos jugadores que yo respeto de un equipito ahí que bajó a la vez hola fan que dice antes la uno jugaba a pelota uno jugaba al fútbol y no te bastaba jugar o entrenar ibas después de jugar a seguir jugando ibas después de entrenar entrenabas en el equipo llegabas a la colonia juguemos culero juguemos entonces antes te divertía jugar ahora el tipo de diversión es diferente ahora como dice Riquelme también que el glorioso equipo azul y oro que ni aparece en la liga de Argentina pero bueno sigamos pero bueno la gente no se preocupaba por tomarse la foto por claro no había todo eso pues alguien te tomaba la foto jugando te la tomaba alguien te tomaba el video te lo tomaba antes uno jugaba para uno no jugaba para la cámara o sea eso se ve hasta el nivel hasta el nivel yo te voy a decir una cosa el fútbol para mí se arruinó con Behan muy probable el fútbol Behan era buenísimo pero fue el primer vivo del fútbol si marketing marketing si marketing 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 es un gran negociante es un gran negociante es un gran negociante es admirable él supo explotar su imagen imagen así de 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 su peinado que como se llama que los tatuajes los tatuajes y más Adidas Adidas decía ahí fue cuando empezó que como un modelo especial para cierto jugador igual que Ciudadan tenía su modelo él tenía su modelo entonces ahí creo que empezó toda esta situación te voy a decir sencillo antes o llevabas tacos negros o no jugabas es cierto copa mundial no tenían que ser de otro color punto negros that's it that's it así negros y el portero tenía que tener el portero tenía que tener una camisa manga larga manga larga si llevaba manga corta no jugaba no jugaba sí de verdad ahora ahora tienen que ser rosados y con un arco iris en vez de las mierdas de Adidas bueno ahí no me voy a meter porque va a ser no va a poder ir acuérdense que es el último acuérdense que es el último día del mes culero ya mañana las empresas vuelven a sus logos normales eso 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 que dice el colocho del total 90 no sé si fueron los primeros tacos comercializados que que ya no eran negros pero yo los mágicos yo tuve mágico yo tuve mágico bracos mágico hay bracos yo también porque no fue fuera el negro sino que primero por el el diseño que mostró este Nike pero antes de los total 90 ya estaban los R9 que eran los de Ronaldo y él empezó con los zapatos de colores tenía plateados tuvo unos plateados tuvo unos azules con amarillos y después salió los total 90 total 92 total 93 en diferentes formas y colores y demás te vas a ir de espaldas los primeros tacos de colores que yo tuve eran unos Paolo Rossi después del mundial del 82 y eran plateados eran plateados y eran plateados fueron unos Paolo Rossi Lecoque Sportis yo prácticamente yo prácticamente los ocupe nada más para jugar en el colegio pero si había partido o algo oficial tenía que llevar tacos negros tenía unos pelés que en aquel entonces tener unos pelés era eso sí eso sí le agradezco a mi tata lo único que sea me acuerdo ahorita lo que yo le dije tengo que llevar unos tacos negros y yo pensé que me iba a llevar unos bracos me llevó unos pelés antes tener unos pelés eran uy olvídate y que la lengua como la era larga y que te quedaba te cubría salía la lengua y la doblabas acá y ahí donde escondía en la cinta te amarraba y debajo la lengua escondía en la cinta eso fue en el 82 imagínate que en el 82 yo iba a cuarto grado y me acuerdo que mi mamá me compró porque los vio bonitos pero yo puta dije esto no a huevo no puedo jugar con eso en el torneo pero para jugar en los recreos me sirven eran plateados y eran Paolo Rossi con la banderita Italia había quedado campeón a huevo todo el mundo andaba loco por esas mierdas Paolo Rossi y Paolo Rossi en el 82 y luego me acuerdo que para el 86 salieron los Lecoq Sportis que eran los de Francia y de Argentina había los Platini había unos Platini creo que había unos de Maradona pero lo más vergones eran los de Platini porque traían la bandera de Francia enfrente es que Platini en ese entonces pues estaba Maradona aquí Platini no andaba muy lejos Platini andaba como por aquí es que cualquiera de esas dos selecciones siempre o Francia o Argentina y te estoy hablando pero ahora no ahora es lujo ahora tener tacos aerodinámicos que ya traen la media que traen puta a mí un saludo ahí a Josué que ya ya se va dice ya se va mi colocho así está está bueno qué lindo el lindo el desnalgado unos Leopoldo eran ay no son Reebok son Reebok los de salario mínimo los de salario mínimo los Leopoldo sí ya pues ahora de esos usos ¿me va? qué lujo qué lujo qué lujo me recuerdan a los Ruth Gullitever de la Eurocopa del 98 de la Eurocopa ¿sabes que estaba viendo ese partido de la final de Holanda Rusia hace como dos tres días porque ese golazo que se metió Van Basten puta que quitó la camisa sí yo me acuerdo imagínate antes antes uno decía puta pero Holanda no tiene nada y huevos esa selección de Holanda ha tenido mucho más que la anterior y que la nueva generación ¿con qué cara decimos los salvadoreños eso de Holanda no tiene nada yo te voy a decir una cosa y te lo digo te lo digo te lo digo corazón yo quisiera que Holanda nos pegara una vergueada de 8 9 a 1 o a 0 cabrón pero en un mundial pero decir puta fuimos al mundial le hicimos huevos a Holanda o cualquier otra nación nos tocó contra este fuimos y nos agarraron cabrón porque ya está bien nos ganaron nos ganaron en un mundial no le pido mucho pero en esta Copa Oro empatar con Costa Rica que ni siquiera tenía Caílor Mabas que es la peor Costa Rica que puede haber contado desde hace ni siquiera tiene mundialista 20 años 20 años tiene la selección Borges anda ahí y ya está Borges andaba Borges es menor que nosotros Borges es menor que nosotros tres por ahí anda Borges no va a andar 38 37 38 es menor que nosotros tres no que Douglas Douglas el grupo voy a retomar lo que dijo Ever de los zapatos de fútbol voy a agarrar yo unos 90 con los Air Nikes o los de basquetbol con los Michael Jordan con los de los Pump It Up puta yo mataba por esos zapatos los Reebok yo los tuve puta yo también yo mataba los Reebok Pump como que no los iba a tener yo amé mira esos zapatos hijos de puta los amé yo como no tienes idea yo creo que esos zapatos se me destrozaron en las patas los Reebok eran unos zapatos de basquetbol y traían una pelota una bombita te daba flexibilidad a la hora de saltar te daba colchón para saltar y tablería porque eran de basquetbol porque caías caías y ya no te no fácil te rodías tenías tenías colchoncito ya no te jodías el tobillo no te jodías hasta en las películas me acuerdo que los parodearon así como que esa mierda es la mejor la mejor película de baloncesto que he visto después de Carter Wesley Snipes y como se llama el otro hay una no de basquetbol para mí es White Man Can Jump ves la chistosa y la serie es Coach Carter Coach Carter no hay otra película de basquetbol como esas dos para mí chiste es pero es vergona porque sale en una juega vergona que es White Man Can Jump y para para película seria de drama Coach Carter porque ahí les mete la verga a todos les duende no quieren hacer nada en la vida no van a jugar ni mierda cierra el gimnasio y le dieron verga le tiraron mierda le llegaron a bombardear la tienda porque como iban mierda en rampa perdiendo por default ah pues volviendo al tema volviendo al tema esos eran los zapatos tener los el que se da verga con los Reebok se da verga con los el Jordan de ese tiempo si los Reebok fueron una gran cosa y te voy a decir una cosa Little John ya para jugar basquetbol Nike sacó una edición de Pippen que eran mucho mejor que los Jordan nunca la vi nunca vi yo los compré en tienda libre los compré con crédito imagínate tienda libre y te digo eran comodísimos y lo bueno que a mi me gustaba es que eran de de amarrar y con strap es que eso eso strap y amarrar es la vergüenza y eso Reebok y eso Reebok nunca lo quiso hacer aunque los Reebok ahorita tengo ahorita tengo uno no lo ando unos Kyrie Irving que son amarrar y strap por eso los agarré que son de amarrar y strap ya no juego ni nada pero son súper cómodos y mis tobillos y mis tobillos están tan agradecidos con los zapatos con Sunnike Kyrie Irving yo yo zapato tenis de abuelo New Balance eso tengo New Balance tengo New Balance para trabajar esos que tienen como malleta arriba ajá correcto que te dejan respirar el pie esos unos zapatos de abuelito ya son para mí uy se fue se me apagó la cámara se le fue la hecha esos zapatos esos zapatos de viejo los New Balance si si yo tengo unos Nike unos Nike pero son ricos los New Balance son ricos si si pero a mí son cómodos para mí son cómodos pues si y cuánto me costaron esos zapatos 3 dólares puta lo compraste ahí en la mierda esa del agachón de ahí del metro como se llama el gran imperio chino no es con puta se llama imperio USA ajá todo eso toda esa mierda contra el zapato que no le quedan a la gente te voy a enseñar uno te voy a enseñar uno que me costaron 1.50 de dólar ya vengo puta 1.50 de dólar si 1.50 1.50 solo que le quito la cámara porque ando en boxer y no quiero que me vean los huevos tristemente llega una edad donde ya ya pasan de la línea del boxer ya se sale uno el izquierdo se descuelgan se descuelgan la verdad que sí yo compraba bastantes zapatos de fútbol pero digamos no para tanto para jugar porque yo tenía los que conozco y los otros los ocupaban como para uso diario siempre compré así para andar digamos para ir a la universidad o cuando iba al trabajo 1.50 puta y que números son esos canoas son estos son si no me equivoco son 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 14 si 14 por eso se la levanta que dice don rodolfo valibrera miren estos adidas puta 250 yo tengo yo tengo maletines que es uno más pequeño que es zapato yo sé no te enseño el maletín donde los compré porque está ahí abajo te imaginarás que tiene mira mira he visto carros parqueados acá más pequeños que el zapato cabal mira 250 250 mira la suela está bien está bien lo que pasa con esto son para boxear porque tienen el si si son para boxear se encuentran a esos precios porque son los que compran los viejitos y se mueren y no los usaron mucho cabal la familia los termina vendiendo aquí hay una tienda que se llama big lot es el agachón de todos lados y te voy a decir una cosa es caro cabrón puta es caro yo no sé allá es barato el tamaño grande porque como no hay mucha no hay mucha como se llama quien puta va a medir lo que mide este cabrón pero acá si es bien popular se llama big lot puta ropa de 4 o 5 XL yo tengo un chero que es gordo no es alto no es tanto lo alto es gordo y ya me han cargado cosas de acá y yo le digo ah que está la factura puta pero que allá no encuentras 4 o 5 L aquí mandalo ahí a la gachón ahí el verbo de ropa grandota siempre siempre hay pero pero es lo que te estaba diciendo la otra vez ahí en las importaciones de Santa Lucía creo que se llamaba que han contado gorra pergonas ahí de 2 dólares de 2 dólares no pero hoy está caro hoy está caro y hoy todos lo venden como que si fuera nuevo en la mierda ahí justo en Catedral enfrente había un Génesis pero si te ibas por esa callecita para abajo para abajo para abajo como buscando el Cinemetro había una importadora Santa Lucía a la vuelta yo me acuerdo que yo iba por las gorras una buena lavadita chumpita ahí para trabajar porque a veces en el call center había mucho frío para trabajar una chumpita nada más para estar ahí para no aguantar frío pero te digo pero zapatos nunca vi de a dólar 1.50 me costaron 1.50 y 2.50 y los otros New Balance que ya se me están arruinando tienen como 5 años me costaron 2 pesos pantalones ni te digo pantalones chulos de un 44 por 40 o 44 por 44 de su talla esos si son caros cuestan 12 bolas si eso si hasta aquí un pantalón de aquí un pantalón anda por los 10 dólares pues digamos que ocupo yo para trabajar nada más 10 dólares ya si querés algo yo no soy marquero yo nunca yo nunca me he puesto así como que caro 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 tiene que estar algo en oferta y muy ofertoso si no y atractivo para el ojo atractivo para mi ojo para mi ojo que a mi me guste que a mi me guste primero que a mi me tiene primero que a mi me vale verga que este no que no no ya crecimos ya estamos ya no sé si cuando estaba joven no lo fui cabal lo mismo digo yo si yo tuve la suerte como les digo tuve la suerte que yo tuve unos 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 bracos del mágico que eran vergones para jugar fútbol y cuando yo me decidí por el básquet puta tenía unos ribos unos pumps que eran vergones puta esos hijos de puta eran tan bellos es que eran eran murados eran murados con anaranjado más eran tan vergones lo que yo tuve eran blancos con verde y la bombita era 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 anaranjada era como una pelotita de de básquetbol yo creo haber tenido de esos pero de alguna marca pajarito cabrón de los que vos sabes que de repente siempre salían los tibok los tibok tibok barbón yo tuve unos tibok yo tuve unos tuve unos tibok tuve unos tibok que me los puse y se rompió la costura de la base un día me duraron puta aquí había una aplicación no sé si llegó allá del salvador que se llamaba wish si he visto he visto los anuncios nada más que te vendían cosas así que te vendían cosas así prácticamente para cualquier mierda pero pirateado o pajarito pirateado de muy mala calidad de muy mala calidad cabrón fíjate que no era mala calidad era pésima calidad pésima calidad había cosas que si podías comprar ahí había cosas que no cosas electrónicas si cosas así como camisas o si puta yo soy L tenía que pedir 2XL para que te quedara bien para que me quedara bien me pegaba la talla si vos la pedía tu talla era más pequeña ya más pequeña si pedía por ejemplo zapatos nunca eran nunca eran lo que eran adiós te decían que era Nike y era Nike Mike 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 pedía un Puma y era Pumba a trabajar decía yo los Pumas eran otros buenos los Pumas para jugar yo todavía consumo mucho Puma yo soy yo soy entre Nike y Puma pero Nike no vas a creer que es Nike el caro no Nike el que encuentro el del pueblo el del pueblo cuando venga por acá búsquense una tienda que se llama Burlington o Rose Rose Dress for Less Dress for Less ahí ahí si me he ido a zampar mira puta y todavía Burlington es mejor todavía 30 dolaritos salir con unos Nike los zapatos que yo ocupo para trabajar son Skechers zapatos culeros no marica para trabajar es que son para trabajar son para trabajar no son para fisiquiar son porque tienen yo tenía esos pero eran para VMX para VMX son los que tenían todavía sí 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 pues sí maitros ya se quiere ir el maitro pongámosle pongámosle pausa esta mierda lo seguimos el otro viernes ya son las 11 y 7 ya ahorita ya le están agarrando la cadena maitro sí eso es ya las pastillas empiezan a kick in ya está así mira dice que ya se le durmió medio cuerpo dice con todo con todo I can neither confirm or deny any of the allegations tipo CIA ahorita así que ahorita es vámonos vámonos que se le cuidan maitro un gustazo un gustazo que disfruten los juegos centroamericanos vayan a ver los intramuros no hay pie le vean a jugar mañana juega la selección de basquetbol masculina si pueden verla véanla o no sé si la otra semana a ver ayer las bichas jugaron bien las bichas jugaron bien esas bichas si jugaron bien y lo mejor ganaron y golearon y gustaron así es eso si hay que verla porque las bichas ahí tu puedes ver que las bichas van con todo así que a mi lo único que de toda esta semana que no me gustó fue ese periodista mexicano que estuvo hablando mierda y que y que con Carlitos Aranzamendi lo puso en su lugar si ahí en facebook yo ahí lo 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 ya voy a buscar ya voy a buscar me imagino que hubiera sido el que el jorobado aquel le dio verga en la plaza de Veracruz hubiera sido el hocicón así es que lo puso en su lugar y me gustó como lo puso en su lugar aquí ningún pinche mexicano va a venir a decir que vamos a hacer pero es que en ese programa del canal 21 permiten porque los cerotes quieren hacerse así tipo como los del chiringuito sensacionalista vender amarismo 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 eso es el único positivo que me llevo de esta semana se me cuidan hermanos nos vemos adiós vayan a alabar vayan a alabar el seteco bye ya llegó julio nos vemos quede pergui adiós quede pergui nos vemos se cuidan feliz noche happy game